Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virgilio Hernández, soy clarinetista coprincipante de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Obviamente toco el clarinete y en la orquesta también toco el clarinete piccolo, mi bemol y los achofones. Tocaré para ustedes del compositor Dave McKeon, Very Not Most. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.